Vamos a cuchillar a uno, vamos a cuchillar a uno, cae uno. ¡Muerto! 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 ¿Y qué más fue que vamos a hacer? Soy Carito Mabre y estoy aquí de nuevo. ¡Ay, me mataron! Estoy aquí de nuevo en el Counter Strike 1.6 Jugando un mapa de Minecraft. Mucha gente quiere que juegue al Minecraft, pero no puedo. Así que mejor combino el Counter Strike con un mapa de Minecraft. Y sale este gameplay. Vamos a dar bala un poco, ¿no? Es un mapa de Sniper creado por Roddy. Se llama Minecraft. A ver, ¿cómo no lo mató a ese? ¡Oh, no, papá! Justo se mueve. Bueno, no importa. Vamos a esperar un poco. A cuchillatres. Bueno, ustedes no han visto nada. Ahora vamos a empezar a dar bala. Vamos a empezar a dar balita por acá. Vale, uno. Uno. ¡Uf! ¡No se muere! ¡Uf! ¡No se muere ese! No quiero morir con nada. ¡No! ¡No! ¡What! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Ese no! ¡No! ¡No! ¡What! ¡Ah! ¡Qué hacen ahí! ¿Qué hacen en ese puta hueco? ¡Qué carajos! ¡Oh! ¡En la cabeza, papá! Bien. Vamos a subir arriba. Vamos. Vamos a subir abajo. Vamos a subir abajo. ¡Uy! Se tiró. No importa. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, cuchi. ¡Muerto! ¡Otro cuchi! ¡Conchazo! ¡Qué pecs! Eso no me lo esperaba. Y bueno, como siempre agradeciendo a todos por el apoyo que nos dan a la comunidad Drang Gaming. Y muchas gracias por sus donaciones, que gracias a sus donaciones, para comprar VIP o donador en el servidor, pues se mantienen los servidores. Así que no olvides comprar. Muerto. ¡Uh! ¡Muere! ¡Uh! ¡Le pegué! ¡What! ¡Muere! ¡Uh! ¡Se murió! ¡Se vamos! ¡No! ¡No salió la bala! Estoy muy, muy nob. Son tres semanas sin jugar Counter Strike. ¿O esas? Entiendan. Solo he venido a dar bala. A intentar dar bala. Vamos a cuchillar a uno. Vamos a cuchillar a uno. Hay uno. ¡Muerto! 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 ¡No! ¡Le pegué! ¿Por qué a todos le pego en la pierna, hombre? ¿Qué? No entiendo nada. ¡Aaah! Bueno, no importa. Bueno, causas. Espero que les haya gustado. Recuerda comentar, darle like y suscribirte, por favor, que subo bastante Counter Strike y comentarme qué otro servidor quieres que grabe. Esto ha sido el Minecraft, versión Counter Strike. Y como siempre, muchas, muchas gracias por sus donaciones. Recuerden que puedes comprar tu VIP en los servidores de Drunk Gaming o Donador o Platinum en la página de ventas, que la voy a estar dejando en la fucking descripción. Y vamos por una última ronda. ¡Uh! ¡No le pegué! ¡Ay, güey! Es que van todos locos ahí. Son muchos. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡No! ¡Rip! Jairito el Noob. Vale, tengo que volver a practicar mucho más causas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Oh! ¡Chao, chao! ¡Jairito Mapper! Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir. Me ayudarías muchísimo. También sígueme en Facebook como Jairito Mapper. En Instagram como Jairito Mapper. Y en Twitter como arroba Jairito Mapper. Recuerda que el Counter Strike es amor. El Counter Strike es vida. ¡Adiós!